Voy a preparar un delicioso atol de almendras, es delicioso, sabroso, es nutritivo y muy saludable. Tostamos 9 onzas de almendras, entre 8 a 9 onzas, bien tostaditas, a juego lento, entre 10 a 15 minutos. Y ya cuando están tostaditas, vamos a dejar la quemada, las licuamos. Ya cuando las hayamos licuado, vamos a tener un bol grande donde vamos a agregar la mezcla y le vamos a agregar 2000 miligramos de agua para mezclar todo esto bien. Bien mezclado, aquí está, estamos mezclando lo que quede bien mezclado. Ahora en la olla donde vamos a cocinar esta mezcla, esta agua de almendras, vamos a tener un colador y ahí lo vamos a colar para sacar todo el desecho que ya no tiene sabor a almendras. Bien colado, ahora vamos a agregar 4 cucharaditas de fécula de maíz mezcladas con agua normal, no agua caliente. Mezcladita, que quede bien mezclado, que no quede ningún grumito. A la olla con el agua de almendras le vamos a agregar 2 barras de canela. Vamos a mezclar todo esto, a moverlo, a que se cocine esta agua. Ya cuando esté hirviendo y esté cocinada, ya va a estar lista para empezar a agregar los demás ingredientes. Y lo estamos moviendo, ahora vamos a agregar lo que es la leche. Vamos a agregar casi una botella de leche de coco. Y se siente el aroma bien rico a canela y al coco, y a lo que es a las almendras en especial. Ahora vamos a agregar el azúcar, el azúcar va a ser a su gusto. A mí no me gusta muy dulce, por eso no le daré una cantidad. Cuando ya agregue el azúcar, usted debe estarlo moviendo, sin parar. Así como lo estoy haciendo yo, moviéndolo. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Esto le da un toque exquisito y delicioso. Lo vamos a mezclar bien. Y usted tiene que tener un poquito de agua ahí lista, agua normal, porque cuando esto dice herver, se derrama. Así es que usted tiene que echarle un poquito de agua, así, para agregar los demás ingredientes, que es la fécula de maíz. Tiene que mezclarlo bien porque se asienta y no vaya a quedar ningún grumo para que no se le hagan pelotitas en el ator. Ahora vamos a agregar la fécula de maíz despacio, poco a poco. Así como lo estoy haciendo, poco a poco, no de un solo viaje porque está caliente y se va a hacer grumos, se van a hacer pelotitas. Así lo estamos mezclando y ya cuando lo hemos agregado poquito a poquito, siempre vamos a estar ahí mezclando y moviendo. Ahora tenemos que mover sin dejar de moverlo para que no se nos vaya a pegar ni se nos vaya a ahumar y lo van probando como le gusta el sabor. Ya está. Tiene que tener un poquito de agua lista también para cuando dice herver, le agrego un poquito de agua y lo baja del fuego y listo. Ya está nuestro atol delicioso, atol de almendras con coco. Muy rico, vamos a sacar la primera taza que es para mi esposo y la segunda será para mí, para disfrutarlo. Aquí lo ven como se ve, delicioso, sabroso. Esto se lo recomiendo, este atol que lo hagan, les va a encantar mucho. Está rico. Suscríbanse a mi canal. Bendiciones.